¿Sabías que el 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma? En B-Health nos unimos a esta conmemoración para incrementar el conocimiento sobre este cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático, con el fin de reconocer los síntomas y lograr un diagnóstico precoz. Existen más de 60 tipos y solo el 50% de los mismos son curables. Se presenta con mayor frecuencia en adultos que en niños y las probabilidades de contraer la enfermedad aumentan a partir de los 50 años. Existen dos tipos principales de linfoma, el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. Cada uno tiene características únicas y es importante comprender sus diferencias para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Los tratamientos para el linfoma incluyen quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas. Gracias a la investigación y los avances médicos, las tasas de supervivencia han mejorado significativamente. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como B-Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.